Una marea amarilla formaron los docentes del sector público de Paraguay al manifestarse en el centro de Asunción para reivindicar una mejora salarial para el gremio al rechazar el aumento determinado por el Ejecutivo para el próximo año en la partida presupuestaria estatal que se trata hoy en el Congreso. La movilización, que incluye un paro general de un día en el sector, reunió a docentes con camisetas de color amarillo y con numerosas banderas, así como a representantes de sindicatos que fueron de la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de Armas frente al Congreso, donde se estudia el presupuesto general de la nación. Y es que la idea es estar presentes en esta plaza durante la votación en la Cámara de Diputados de la propuesta del Gobierno, que en el caso educativo establece un incremento anual del 12% en el salario de los docentes. Sin embargo, esta decisión fue tomada, según los docentes, de forma unilateral por el Ejecutivo, tras semanas de negociaciones que quedaron varadas, ya que los gremios de la educación pedían que a ese alza del 12% programada para enero, se sume otra del 8% en julio. Para conseguir el objetivo, los representantes del Profesorado Público de Paraguay se han reunido con los legisladores en las semanas previas a la sesión de hoy en Diputados para hacerles llegar su petición. Luego de que la decisión sea sancionada aquí por Diputados, el turno siguiente será para el Senado. ¡Nomás será vencido! ¡Gracias!